El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Presenta Dios le bendiga a todos, yo soy su hermana Elisa Muñoz, desde aquí de la semana perdida Estamos juntos, el Ministerio Captadores de su Gloria, Jóvenes en Santidad Y mi Iglesia, el Movimiento Misionero Esperando a Cristo Haciendo la labor social a favor de la comunidad, a favor del sector de Cuesta Linda Les agradecemos a todos aquellos que han hecho parte de que esto sea posible en el día de hoy Dios le bendiga, les invitamos a que se una, bendito es el nombre del Señor, a todas las obras que seguiremos haciendo Dios le bendiga Amén, le bendigamos Esto es parte de lo que estamos haciendo, un saludo, un saludo La paz de Dios con ustedes Aquí es que están peinando las jóvenes Las niñas que estaban peinadas, miren aquí, ahí están, partes ¿Qué les cuentes? ¿Qué les cuentes? ¿Tú no quieres? ¿Puedes? ¿Cuál es tuyo? ¿Cuál es tuyo? ¡Ese es! Miren, usa una funda allí para la cura, para que la tenga ¿Como se va a la cura? ¿Qué? ¿Cuál es tuyo? Debemos sembrar aquí, y recibiremos grandes recompensas, tenemos el reino de los perros, tenemos nuestro hermano Pedro, ¿no? Un maldero fino, ese hombre. Hola, soy de este guardia, te hablo Shumayri Baez, estamos aquí en Sabana Perdida en un viaje de misioneros, recortando niños, lavando la cabeza, y dándoles alimentos a cada uno de ellos. Únete a esta causa. Amén. Bendiga mis amados hermanos, mi nombre es Ana Rosalind Ramírez, estamos aquí en el Ministerio de Jóvenes en Santidad, junto con la Iglesia Misionera Esperando a Cristo, en una obra misionera, aquí en Sabana Perdida, en los cerros de Sabana Perdida, haciendo la obra del Señor. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 15, 54, hermanos, estás firmes y inconstantes, recibiendo la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ya ustedes saben, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. También la Biblia dice, dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén. Miren, aquí parte de lo que estamos dando, ya bien comida, aquí están los útiles, mascota, cuaderno, lápiz y varias cosas más. La gloria de Dios, amén. Aquí estamos en otro viaje, ayudando a los más necesitados. Gracias.